Bueno, entonces aquí Bunker, así ya lo tengo Este ya no va a ser push Podemos ser cazadores Un significa cazador O sea que Hay que cazar a los zombies, me imagino Y es difícil, yo ya había jugado Estas modalidades, pero Quise mostraros porque Me interesó Bueno ¿Cómo se verá este mapa por el día? Ah, se me sale el escritorio Yo no sé pero últimamente se me sale A ver, no está como laggeado esto Ah, no, no Como arma primaria Uy, como arma primaria ¿Cuál? Estoy más embalado Y mira las armas que tengo acá No, yo quiero escoger otras Este, como secundaria Uy, no mames Esta Acá tenemos las tablas de posiciones Que también está incluido en el juego Eso lo agregaron como En la versión anterior, creo A ver Estoy solo Ah, no, no, no Verdad que A mí nadie me sigue ya Yo ya puedo andar solo Libremente Y tengo que cazar a los zombies Y ellos andan Ellos andan en diferente rumbo Así que Yo estoy solo en esto O si quiere Me puedo juntar con ellos Y ellos me ayudan Pero bueno Ay, estoy solo Vale A mí A mí Yo siempre Estuve pensando Ojalá agregaran una modalidad Donde uno esté solo Y que lleguen zombies No Es que yo solo me da miedo Mierda Mierda Yo nunca había jugado así Me mataron Ve Me mataron de una Corre, corre, corre No, no Yo me voy para donde los amigos ¿Dónde están? Ah Fue mí Es por acá, es por acá Mierda, mierda Hostia, hostia Vámonos Eso, eso Vamos a cazar a esos zombies Uy, yo tengo esta voz tan rara Estoy haciendo una voz de estúpido Pero Porque tengo miedo Entonces Hostia A ver, a ver A la medicina A ver, a ver Ah Los seguí a tiros Dios, Dios, Dios ¿Qué fue eso? Se está lagueando Últimamente a mí nunca Ya no se me laguea nada Los juegos Como que Muérete perro Vámonos No, pero todos se fueron Dios mío Y tengo que Cambiarle la sensibilidad Que es que así no me gusta Se mueve mucho Muevo el dedo un poquito Y la pantalla Se mueve mucho Así que Bueno A ver Uy Que tiraco ese Lo reventó Feo Vale Jaja Vea como se mueren ya Bueno No me acordaba Que esta era Una mierda De tiro Espérate ¿Cuál es esta arma De acá? Y porque este trío De agentes Están inquietos Aquí Y no están ayudando No están buscando A los zombies ¿Qué arma es esa? Ay Esa arma es la que Tiene como 300 balas No mentiras Tiene 200 Esta arma es una que Tiene mirilla Y dispara rápido Es como una franco Pero con estilo De De asalto ¿No? A ver A donde me hacen aparecer Y por allá Están tirando babas Hay que ayudar A los Cazadores A ver Yo nada más Tengo que seguirlos Pero ellos A que rumbo Se dirigen No Los zombies Están apareciendo De donde Se les da la gana Fuck me Fuck me Fuck me Ya lo maté Ya lo maté Corre Corre Hay que recargar Tengo miedo Vale No quiero ser gallina Voy a enfrentar A los zombies Uy Pero esta arma es buena Si tiene 30 balas Es porque es buena Bueno Bueno Tranquilo Yo veo un zombie Por ahí Y gasto Todo El proveedor Del arma Ay Dios 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 Eso quita mucha vida Me quita la mitad De la vida O sea Yo Con dos golpes Me matan Por eso Yo los mato A ellos También fácil Ya O sea Esta modalidad Es tan rara Dios Este juego Cada vez que lo actualizan Está como que entre fácil Y entre difícil Vea eso Hostia Un invisible Mira un invisible Pero si Pero si los invisibles Deberían ser los Zombirrastreros Estoy confundido Chaval O sea Aunque Ah verdad Que en esta modalidad Están los invisibles Si Yo ya había jugado Yo siempre veía A los invisibles Entonces es normal Entonces es normal Cierto O sea Usted ve una persona Invisible Y ya es normal A ver Hostia Que susto Ya lo matamos Ya lo matamos Bueno Bueno Yo voy a subir No voy a hacer gallines Ellos están bajando Porque ya tienen miedo Pero yo Tengo energía Para reventaros El cráneo Mira como se sacrifican Se tiran desde allá Y no como hace Para subir allá A la cima Hostia Como que ganaron Los zombies Uy Bueno No importa Yo nada más Quería mostrar Estas modalidades Que voy a ver Si en un futuro Las juego Así que Hay una modalidad Que no quiero Volver a jugar Evacuación Es una modalidad Que No Por ahora La quiero Evitar Y Evacuación La voy a intercambiar Por modo cazador Voy a jugar Modo cazador Ahora Y después No sé Que yo Yo pienso Eh Como que la siguiente Ronda No no ¿Sabe qué? Gracias por ver el video Esto fueron Las dos nuevas Modalidades Ahí tengo Estas armas Así que bueno Gracias por ver el video Y aquí se despide De jugar antes Gameplay Y adiós Bueno Voy a seguir jugando